En esta ocasión, en este vídeo, no vamos a trabajar un nuevo tipo de oraciones compuestas por subordinación adjetiva, sino que vamos a ver cómo las proposiciones que estas contienen pueden dividirse en dos tipos, en función del grado de significación, del tipo de cualidad que proporcionen sobre el antecedente. En relación con esto, las proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos clases, especificativas o explicativas. Comencemos por las especificativas. Estas se descubren con facilidad porque no se separan del resto de la oración, ni por pausas en el lenguaje hablado, ni por comas en el escrito. Su función reside precisamente en que le aporta al antecedente una cualidad que permite distinguir tipos o individuos concretos dentro de un conjunto, es decir, restringe el significado que de forma general tiene un sustantivo o una unidad nominal. Por esto, la eliminación de esta proposición subordinada adjetiva altera total y radicalmente el significado de la oración en que se encuentra. Lo veremos a continuación más claramente por medio de algunos ejemplos. Por su parte, las proposiciones subordinadas explicativas lo son cuando las separamos del resto de la oración por pausas en el lenguaje hablado y por comas en el escrito. Y actuamos de este modo separándolas porque se limitan a aportar una caracterización del antecedente, ya no restringen su significado. Tanto así que, si eliminásemos la proposición subordinada adjetiva explicativa, la oración no cambiaría su significado, tan solo perdería una porción de él. Para comprender un poco mejor las especificativas, vamos a ver un ejemplo. El Capitán América condecoró a los soldados que acudieron en su ayuda. Es especificativa, aparte de porque no va separada por comas, porque no se refiere a todo el conjunto de soldados en el antecedente, sino que alude tan solo a unos cuantos individuos dentro de este grupo. Es decir, que dentro de las posibilidades significativas o referenciales del sustantivo soldados, la proposición subordinada adjetiva restringe, limita, su capacidad significativa a un subconjunto dentro del mismo, no al conjunto completo. En cambio, si añade una coma, el Capitán América condecoró a los soldados que acudieron en su ayuda, la proposición resultaría automáticamente explicativa, porque si la eliminara ahora, no perdería el significado que en esta ocasión tiene la oración. Las explicativas aportan una cualidad sobre el conjunto, de manera que en este caso se entiende que la condecoración se aplicó sobre todos los soldados. Con un nuevo par de ejemplos se verá más claramente. Al Capitán América le gustan las personas que manifiestan una gran valentía. Por su parte, es especificativa, porque al Capitán América no le gustan todas las personas del mundo mundial, sino solamente aquellas que presentan la cualidad de valientes. En el momento en que añade una pausa o una coma, la proposición pasa a ser explicativa y comporta este valor no especificativo. Es decir, al Capitán América sí que le gustarían todas las personas, y de acuerdo con esta última afirmación, el ser humano se caracterizaría todo él por su gran valentía. ¡Gracias!